El rector de la UAB, Alfonso Esparza Ortiz, solicitó que la línea 3 en derruta otorgue una tarifa preferente para la comunidad universitaria de 3.5 pesos, lo anterior al encabezar la reforestación en Ciudad Universitaria. El que llega hasta la CAPU es una de las líneas que tiene más saturadas el STU, entonces realmente yo creo que va a lograr un equilibrio para que puedan usar el ruta 3 y se pueda seguir utilizando el STU y estamos esperando que se mantengan, ustedes saben los beneficios que tienen los estudiantes ahorita para el ruta 1, que también se amplíen para el ruta 3 y que tengan un precio preferencial. No hay incremento, ¿verdad, rector? No, no hay incremento. Y informó para Reto Diario Adrián Ramos.